Hoy viene un profe sustotuto. Mortal. ¿Qué le ha pasado a la directora decapitada? He oído que fueron unas sanguijuelas venenosas. No, no. Yo he oído que fue un caso espeluznante de pulgas carnívoras. Eso es escalofriante. ¡Silencio, monstruitos! Vosotros dos, a callar. Yo soy... El dormilón. Yo soy Salvador. Salvador Milón. Esto es dragonometría. Dragonometría. ¡Abrid los libros! Y como no sé dónde os quedasteis, vamos a hacer el libro entero. ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Eh, chaval! ¡Eh, colega! Jovencito, eres un tardón. No, soy Dios. Dios Gorgon. Señor... Salvador Milón. Yo soy la autoridad aquí. Tú, quítate esas gafas de sol en mi clase. Tío, será mejor que no lo haga. Insisto. Aquí viene. Ah, como quieras. Ya está. Bueno, señor dormilón. Parece que la clase se suspende. Tío, intenté advertirte. Se pasa en un par de horas. Normalmente. 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 Normalmente.